Muy buenas. Hoy estamos hablando de sectores energéticos, un método de diseño en la permacultura y un enfoque que se puede tomar a la hora de diseñar un terreno, de preparar un terreno para hacer un asentamiento. ¿Qué son los sectores energéticos? Pues son energías o influencias que entran en un terreno y pueden tener un efecto tanto positivo como negativo. Así que toca decidir si queremos bloquear su entrada o más bien aceptar e invitar su presencia en el terreno. Estas energías incluyen el sol, el viento, flujos de agua, incendios, acceso, la estética y fauna silvestre. Ahora te voy a enseñar lo que estamos haciendo nosotros en la práctica, en el caso de nuestro terreno. Pero primero te voy a compartir pantalla y enseñar un mapa que preparé hace unos meses sobre los sectores energéticos. La línea azul aquí donde dice Boundary es la linde de la finca. Preparé el mapa en inglés pero lo voy a ir traduciendo sobre la marcha. Entonces Boundary significa linde, es la linde del terreno. El terreno tiene 4.500 metros. Está a una altitud de 1.100 metros. Y aquí está Main House, casa principal. Main Access. Aquí la entrada, el carril que entra en la finca. Está en la cara sur de Sierra Nevada. Estamos unos 30 kilómetros de la costa de Salobreña y Motril. Aquí tenemos la rosa náutica. Norte, este, sur y oeste. Y ahora vamos a ver las flechas y qué significan. Los diferentes colores representan diferentes sectores energéticos que entran en el terreno y que tienen un impacto. Entonces, empezando aquí con prevailing wind. Prevailing wind quiere decir viento predominante. Y nuestro viento predominante viene del noroeste. Esto es algo que vamos a querer bloquear. Por nuestra seguridad y para limitar la evaporación y para la protección de nuestros cultivos. Luego aquí tenemos cold night air. Llegando desde el norte. Especialmente en invierno. Hay un movimiento de aire por la noche que baja desde lo alto de la sierra. Un flujo de agua, de aire frío. Otra cosa para bloquear, ya que eso se puede enfriar la casa bastante. Y así vamos a gastar más leña. Pasando aquí a undesired visibility. Visibilidad no deseada. Hay un carril aquí por encima de la finca. Unos 200 metros por encima de la finca. Y no es que sea muy transitado. Pero aún así por intimidad es algo que vamos a querer tapar. Pasando aquí. Tenemos runoff gully erosion. Es erosión por escorentía. Entonces, un flujo de agua aquí erosiva. Y eso lo vimos hace dos o tres episodios. En el episodio que se llama retener agua en el terreno. Esto, cuando llegamos, estaba causando bastante destrucción en la linde este. La linde del este, aquí. Pero en este clima semiárido. Eso va a ser un regalo que vamos a querer aprovechar. Y ahora vemos cómo. Aquí, en morada. Esta línea morada. Tenemos infrequent but strong wind o dust storm. Entonces, viento poco frecuente. Pero fuerte. O tormenta de arena. Pues, este viento es menos frecuente que el viento predominante del noroeste. Pero cuando viene, cuando sopla del este, suele ser fuerte. Puede ser destructivo. Y puede llevar a veces arena. Y efectivamente, las calimas que tuvimos en marzo nos estaban llegando desde aquí. Entonces, definitivamente, por nuestro bien y el bien de nuestros cultivos. Esto es algo para mitigar. Para reducir su impacto. Ahora, bajando a las líneas rojas aquí, tenemos winter solstice, sun arc. Que quiere decir el arco del sol, del solsticio, de invierno. Y aquí tenemos summer solstice, sun arc. Arco del sol, del solsticio de verano. Se ve que el arco en verano es mucho más amplio que el arco en invierno. En verano, el arco empieza. Empezamos a recibir sol desde el noroeste. Y lo tenemos todo el día. Y baja. Desaparece en el noroeste. Mientras que en invierno, empieza a brillarnos desde el sureste. Y llega hasta el sureste. En este clima mediterráneo, con inviernos fríos. Pero veranos muy calorosos. ¿Cómo reaccionamos al sol? Va a variar. A veces es nuestro mejor amigo. Y a veces es el peor enemigo. En invierno, vamos a querer invitarle adentro lo máximo posible. Y por lo contrario, en verano, se trata de... Por lo menos en ciertos puntos, tapar y reducir su impacto por comodidad. Y también para reducir la evaporación. Que es muy intenso en verano. Así que vamos a ver qué estamos haciendo para cambiar con la estación y el sol. Eso es que hay una vista muy amplia en la finca. Está muy abierto desde el sureste hasta el sur oeste. Es algo que queremos seguir disfrutando. Puede haber alguna tensión con este objetivo de seguir disfrutando la vista y tapar el sol de verano. Tenemos que tener cuidado de no tapar demasiado. Eso significa que vamos a querer dejar unos miradores y puntos de vistas. Así que ya veremos. Vale, vamos a empezar con el sol. Las ventanas de la casa. Las ventanas de la casa están orientadas al sur. Y tienen un alero que permite que el sol en invierno entra directamente en la casa para calentarse. Pero en verano el ángulo del sol, la elevación del sol está más alta. Y por el alero, el sol no entra en la casa directamente. Entonces, jugando con el alero, se puede recibir el máximo beneficio. Por otra parte, en la fachada del oeste, no hay ventanas. Porque en invierno el sol no llega a brillar a través de una ventana en el oeste de todas formas. Mientras que en verano el sol de la tarde es el sol que calienta más. Entonces, realmente no tiene sentido tener ventanas en la fachada del oeste. Luego tenemos el porche con vides trepadoras de hoja keduca. Tenemos bastantes para virgen. Tenemos wisteria. Las vides de hoja keduca te dan sombra en verano. Y pierden la hoja en otoño. Y te dan... Permiten pasar la luz en invierno. Bueno, es muy simple, pero funciona muy bien. Nuestro porche está actualmente bajo construcción. Pondremos una caña mientras esperamos para las vides. Pero en un año o dos esperamos tener la cubierta de hojas en verano. Y luego tenemos un castaño en el sureste de la casa. Y tenemos un cedro en el este. El castaño es de hoja keduca y el cedro es de hoja perenne. Es muy importante donde se colocan los árboles alrededor de la casa. Porque el castaño, como pierde la hoja en invierno, nos va a permitir recibir el sol y nos va a aportar sombra en verano. Pero el cedro está al este. Entonces, en invierno no bloquea el sol de la mañana. Porque el sol de la mañana empieza en el sureste. Entonces, es un árbol de hoja perenne y taparía el sol cuando queremos el sol. Entonces, está bien. Pero en verano sí que aporta sombra por la mañana. Y aquí, en verano, el sol ya pica. En cuanto suba por la mañana, ya quieres sombra. Así que podemos tener árboles de hoja keduca desde el sureste hasta el sureste. Y nos dan sombra en verano y dejan pasar el sol de invierno. Y luego, desde el oeste hacia el norte y en el este, el noreste y el este, podemos tener árboles de hoja perenne sin que nos quitan el sol que queremos. Los árboles leguminosos en el bosque comestible también son de hoja keduca. Es una estrategia para tener sombra en verano, para sombrear el suelo del bosque, para proteger a los frutales, pero pierden la hoja en otoño y también los talamos en otoño para dejar entrar más luz cuando haya menos evaporación y entramos en el periodo del año más húmido. Y el domo geodésico. Tenemos ciertos cultivos que no les gusta el intenso sol de verano aquí. Entonces, tenemos el domo medio sombreado y bajo la sombra podemos cultivar cosas como lechuga o col rizada que se queman en pleno sol y tienes mejor cosechas con media sombra. El viento. Ya había bastante protección del noroeste, pero hemos reforzado con un seto que estamos creando en el bancal más alto de la finca. Y eso ofrece más protección del viento predominante. Pero también está empezando a tapar un poco la vista del carril y reducir la visibilidad. Y está frenando el movimiento de aire frío que baja de lo alto de la sierra en invierno. Y bueno, produce algo de comida también porque hay especies frutales. No quiero repetirme demasiado en los setos porque también hace tres o cuatro episodios hicimos uno de setos. Y puedes ver las especies que estamos metiendo en los setos. Y tenemos el seto cortaviento en el lado este del bosque comestible. Eso es muy importante. Queremos ofrecer protección a los frutales. Y estamos mucho más expuestos en el este. Y ya hemos dicho que este viento puede ser fuerte. Así que se ve que el seto está creciendo. Ya está empezando a ofrecer algo de protección al bosque comestible. Y el limanero es un poco más delicado. Pero como estamos a una altura de 1.100 metros, se supone que no podemos tener cítricos. Pero como se ve, el limanero está muy recogido. Y tiene un balance al norte. Así que también tiene protección del flujo de aire frío. Flujos de agua. Bueno, como ya dije, hace un par de episodios hicimos una mirada a la erosión por escorentía que estaba causando problemas en la finca cuando llegamos. Y para resumir, mediante una serie de hoyos de infiltración y canales, hemos podido ralentizar el movimiento del agua y infiltrarla en el terreno. Y por eso se ha convertido en un regalo, un extra, un plus, que estamos disfrutando, un riego de más. Entonces, mira el episodio, retener agua en el terreno, y se puede ver cómo estamos haciendo ese trabajo. Bueno, un par de cosas que no salen en el mapa, pero son importantes. Uno es la entrada de fauna silvestre, la entrada de jabalís en la linde del oeste. Hemos puesto una simple valla metálica. Y ha sido suficiente para frenar los jabalís. Realmente tienen mucho espacio por aquí. Era un problema porque desenterran árboles jóvenes y, por supuesto, van a por la huerta. Entonces, la valla ha sido suficiente. Tienen bastante espacio. Y además, nuestra perra, Kira, aunque es muy cariñosa, también es muy territorial y vigila muy bien. Y la verdad es que desde que la hemos tenido, ni siquiera he escuchado a los jabalís. Mientras que antes, a veces por la noche, podías escucharlos. Estamos muy contentos con el trabajo que está haciendo Kira. Y la valla presenta una oportunidad para cultivar. Hemos puesto una flor de la pasión en la valla. Y también se acumula bastante materia orgánica en las vallas con el viento. Entonces, al final resultan ser espacios bastante fértiles. También, muy importante, los incendios. Es un sector energético que, en nuestro caso, no hay una dirección en concreto que parece presentar un riesgo más que otras. Pero es un riesgo que tenemos que tener en cuenta. Por supuesto, eliminamos la hierba seca mediante la desprocedora y las caínas que vamos moviendo. Eliminamos la madera muerta de los árboles. Solemos elevar sus copas también, que no estén muy cerca del suelo. Y en las lindas estamos plantando suculentas y cactus, como la pita. Estas plantas contienen gel y no arden fácilmente. Entonces, forman un buen cortofuego vivo. Y además, cada bancal tiene por lo menos un punto de agua. Y bueno, esta es la vista. Como ves, está muy abierta y sería una pena taparla. Por lo tanto, queremos crear unos rincones, unos miradores con bancos, con sitios para sentarse, para disfrutar. Todavía no lo hemos hecho, pero lo tenemos en cuenta y en cuanto creamos un rincón, pues os lo comparto. Bueno, espero que te haya servido este análisis de sectores energéticos y te haya dado una idea de cómo y dónde colocar los elementos para conseguir el máximo beneficio y para conseguir unas condiciones favorables para la vida y para tus cultivos. Un saludo y hasta la próxima.